ponlo y salgo yo ahí hay un camión ahí está parado le meto muerto camión de suministro supongo no? si si muerto yo se que hace iba a poner un opi pero no... la has cargado no? si mira ahí hay otro pipiolo vi por detrás de fábrica de ladrillos a ver si pongo un opi por allí detrás tuya está la otra récord muerto no veo que tenga nada en el punto si va a subir su... si va a subir su... si va a subir su tanquista tío me está disparando el tanque no? no 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 me está disparando una... una mc por aquí debajo de... debajo de las vías no? si estoy aquí y me va a trabar a ver si se sube muerto tío dale wey por ahí por cojones ahí tienen un tanque si un... tienen que tener por aquí un garris el tanque está exactamente ahí eh vale ya lo veo otra vez muerto si esperamos que perdemos el punto ya ya hay un pavo a tomar por culo bueno veis para fábrica tú si no me voy a poner por aquí a perder bueno genial es increíble creo que al que le ha disparado se ha resignado se ha vuelto para atrás porque lo he visto correteado por ahí hay mira si te lo veo vaya a dar la valla muerto eh te ha salido un pavo por ahí va para allá lo he visto lo he visto lo que es que no quiero disparar queriendo mira 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 ve por esto me fallo otro y lo mato ahora tú tres tiros me ha matado ay me ha matado vale lo veo el que te ha matado muerto si creo que lo veo vale vale lo veo va hacia nuestro opi si si va a chanro vale lo veo vale me lo has quitado yo creo hola 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 buenas tardes eh 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 por aqui hay uno por aqui hay uno muerto tienen que tener un garris por aqui vale los garris se han quitado y le estoy quitando esto tengo el otro record detrás lo veo ay coño y me mata el otro ostia hijo de puta es que manquitos ahora mismo estoy tirando el suelo pero yo creo que me van a pillar el detrás tuyo tiene otro aliado nuestro que es el snippet de la otra cuadra a ver si le hago yo a ver si le disparo yo por el lateral para que miren para mi creo que acaba de disparar me queda un rato todavía para llegar eh tengo detrás un camión muerto ay ya con eso valía claro como yo lo he dicho a él las armas de cuanta intervención pero vamos esto es co-técnico eh psico físico bueno que eso lo hacen en cualquier lado psico físico no habrá no si si eso es como el ITV claro por eso tiene un camión por detrás por debajo esto se acabó o no creo que sí tiene de la pinta buena mía no no he pegado un puto tiro tú que desastre a ver llevo dos no es que llevo dos meses sin tocar esto eh ya y el otro día enchufamos y la mitad nosotros no sabemos como puede hacer el juego eh es que no ha hablado nadie desde el principio el mapa a ver en el server 2 es drill ofensiva o sea que no mejora la cosa jajaja 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 lo he dicho jajaja eso con la cantidad de gente que hay dentro eh pero bueno bueno a ver no se cuanto habrá matado pero mal 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 tampoco hay en plan morte tala en plan de creo que hemos quitado 3 o 4 guerrillas jajaja jajaja Yo no he pegado ni un tiro. Driel.